Bien, por fin hay que seguir al sol. No del todo. Todavía quedan los monstruos de Wukong. Tengo nuevas misiones que quiero que revisemos. Ves, reina, así celebran los fascistas, planeando cosas. ¿Te pertenece eso? Era de mi madre. Nunca pude conocerla. Gracias. ¿Les parece si ya quemamos este lugar? Ya me está dando sueño. ¿Vienes? Me está dando sueño. Gracias por ver el video.